Hola amigos, hoy estamos otra vez en MotoExtremo Valladolid, venimos con otra de las novedades de Honda para este 2021. Esta vez no traemos una moto grande, pero sí que traemos una moto que tiene mucho público y una moto válida para el día a día y para todos los usuarios del carnet B de coche, con más de dos años de antigüedad. Hoy traemos la Honda PCX 125, así que poco a poco os vamos a ir diciendo las características y os vamos a decir lo que nos parece en nuestra prueba de ciudad. Así que dentro, intro. Cuando en 2009 vimos las primeras PCX, teníamos muy claro que Honda apostaba muy fuerte por el segmento de los scooters urbanos. Aquellos PCX destacaban por su eficiencia y comportamiento a un precio muy competitivo, factores que le llevaron al éxito. En este 2021 se pone al día con una necesaria renovación y para seguir liderando este segmento. Empecemos hablando de sus dimensiones. Este PCX está fabricado a partir de un chasis de doble cuna de acero y tiene una longitud máxima de 1935 milímetros. Pesa 130 kilos y su asiento está a 764 milímetros del suelo. Para que tengáis una referencia, yo mido 1,90 m, pero si mides más de 1,65 m podrás conducirlo sin problemas. Su motor es un monocilíndrico de 4 tiempos con 125 centímetros cúbicos refrigerado por agua que entrega una potencia de 12,3 caballos y 11,8 Nm de par motor. Además está equipado de sistema Star-Stop. El sistema de frenado está compuesto en la parte delantera de un disco y en la parte trasera de un freno de tambor, siendo el delantero un disco de 220 milímetros mordido por pinzas Nissin de 3 pistones y equipado con ABS y frenada combinada. Las suspensiones van a cargo en la parte delantera de una horquilla telescópica de 31 milímetros con 89 milímetros de recorrido y en la parte trasera de un doble amortiguador con 95 milímetros de recorrido. Desde su puesto de conducción observamos que es una moto muy cómoda y muy pensada para el día a día. Un manillar alto y sobredimensionado hace que tengamos una posición muy natural en los mandos. Y todos los botones de las piñas están muy bien colocados y son del tamaño suficiente como para poder actuar con guantes de invierno sobre ellos. En este 2021 se ha renovado el cuadro de instrumentos, siendo ahora una pantalla LCD que se ve muy bien en el que tendrás todos los datos necesarios para el día a día. Otra de las novedades de este 2021 es la llave inalámbrica, con la que a través de los mandos que tienes en la parte inferior derecha puedes dar el contacto del vehículo, abrir el tapón de combustible o el compartimento de carga. Un compartimento de carga que en este 2021 ha visto su capacidad aumentada y ahora puedes meter un casco integral y algo más. Y por si no quieres estar levantando el asiento para objetos pequeños, también dispone de una pequeña guantera con toma de USB para cargar tu smartphone. Todos sus carenados han sido rediseñados dotándole de un aspecto mucho más moderno y futurista. Además, también dispone de todo el sistema de iluminación de tipo LED. Bueno, y después de deciros todos los detalles de esta moto, vamos ahora con nuestra prueba en ciudad. En los primeros compases de nuestra prueba en ciudad lo que nos dimos cuenta es que su ángulo de giro es muy grande, su manejo es muy fácil y su peso no afecta para nada a la conducción. La verdad que se manejaba muy bien. Otro de los puntos que queremos destacar de esta moto es la generosidad de las plataformas donde apoyar los pies, donde podrás ponerles más para adelante o más para atrás en función de tu tamaño y podrás ir muy cómodo. Esta PCX 125 equipa el sistema Stop Start que al llegar a un semáforo para el motor para reducir las emisiones y consumo y con solo insinuar el acelerador vuelve a arrancarlo y todo perfecto. Este sistema funciona de una manera muy suave y se puede desconectar a través del mando de la piña izquierda. Si hablamos de aceleración, este PCX 125 está a la altura, consiguiendo los 50 km por hora para ir por ciudad con relativa facilidad. Algunos de los aspectos a mejorar son por ejemplo la dureza del freno delantero y la pata de cabra demasiado pequeña. Recordar que todos nuestros vídeos se graban en pareja, si quieres tener la opinión y la experiencia de la parte de atrás tienes que visitar las crónicas de Noe, diario de una mortera con chofer. Hemos creado una web en la que Noelia, nuestra motera con chofer, os va a contar todas sus impresiones de todas las actividades moteras que hacemos. No dudéis en preguntarla cualquier duda, os dejamos el link en la descripción. Bueno amigos, y las conclusiones de nuestra prueba en ciudad son las siguientes. Destacamos un bajo consumo por debajo de 2,5 litros y la manejabilidad y mejoraríamos el tacto del freno delantero un pelín duro. Y ahora sí, como muchos de vosotros os estaréis preguntando si esta moto solo vale para ciudad o también vale para movimientos interurbanos, nos hemos ido a rondas, autovías y carreteras abiertas a probar esta PCX 125. Hoy en día cada vez es más habitual vivir en poblaciones alejadas de la ciudad a unos pocos kilómetros en los que tenemos que desplazarnos por rondas, carreteras nacionales o pequeños tramos de autovía. En estos casos, esta Honda PCX 125, aun sabiendo que no es su hábitat natural, se defiende muy dignamente, llegando a los 90 a 95 kilómetros por hora con relativa facilidad y ofreciendo una estabilidad en curva y un confort de marcha bastante adecuado para estos desplazamientos. Y esto es todo lo que podemos contaros después de varios días probando este nuevo PCX 125. Un scooter con un muy marcado carácter urbano que destaca por unas prestaciones muy eficientes y un consumo de combustible muy muy bajo. La verdad que en estos días que lo hemos estado probando se mueve como pez en el agua por ciudad y te permite hacer algún desplazamiento entre una población y otra. Destacamos la capacidad de carga y el bajo consumo y mejoraríamos la ausencia de sistemas de conectividad y la dureza del freno delantero. Recordad que en nuestro concesionario colaborador Moto Extremo Valladolid tienen unidades disponibles y os harán una oferta personalizada. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, si tenéis cualquier duda comentar, suscribiros y no olvidéis decir a vuestros amigos que veáis Moto Turismo Eventos. Muchas gracias.